Tengo yo un barco velero en el puerto de Almería No hay en el mundo otra barca favorita que la mía Tengo un amor que me espera para arribar y venerar Con mi cariño a mi barco yo le envío el mundo al ser Mi barco velero, mi barco velero con una paloma blanca cruce al mar Siempre ligero mi amor y mi barco yo Lo que en el mundo no quiero Tengo un amor que es mi vida Tengo yo un barco velero Ya no me esperan en el puerto el amor que yo tenía Más latinita he echado que el agua tiene la fría Tú te has marchado de mi pera Yo de penita me muero Ya no me queda en la vida más que mi barco velero Mi barco velero, mi barco velero con una paloma blanca cruce al mar Siempre ligero mi amor lo más alto Con tu querer traicionero Ya no me queda en el mundo más que mi barco velero Mi amor lo más que mi barco velero Mi amor lo mataste tú Con tu querer traicionero Ya no me queda en el mundo más que mi barco velero Ya no me queda en el mundo más que mi barco velero Ya no me queda en el mundo más que mi barco velero Ahora ya no me queda en el mundo más que mi barcoặn Ya no me queda en el mundo más que mi barco velero